No quieras cortarme las alas No quieras robarme la libertad No, no Creo que aquí hay una pequeña confusión Yo te amo pero tus celos me matan mi amor Creo que tú no me entiendes bien Creo que tu amor no me hace bien Desde que llegaste a mi vida Iluminaste mi ser Pero un día prohibes todo con tu querer Me atas a ti y eso no puede ser No puede ser, no puede ser Me atas a ti y eso no puede ser No puede ser No quiero ser esclavo de nadie No quiero ser tu perro fiel Sácate esos celos y ven vamos a bailar Invita a tus amigas vamos a festejar Sácate esos celos y ven vamos a bailar Invita a tus amigas vamos a festejar Creo que aquí hay una pequeña confusión Yo te amo pero tus celos me matan mi amor Creo que tú no me entiendes bien Creo que tu amor no me hace bien Creo que tú no me entiendes bien Creo que tu amor no me hace bien Naciste libre yo también No quieras que yo sea tu esclavo fiel Tu inseguridad no me hace bien Tus malditos celos me matan también No quiero ser esclavo de nadie No quiero ser tu perro fiel Sácate esos celos y ven vamos a bailar Invita a tus amigas vamos a festejar Sácate esos celos y ven vamos a bailar Invita a tus amigas vamos a festejar Vamos a festejar Creo que aquí hay una pequeña confusión Yo te amo pero tus celos me matan mi amor Y creo que tú no me entiendes bien Creo que tu amor no me hace bien Creo que tú no me entiendes bien Creo que tu amor no me hace bien La libertad es de los dos Confío en ti y quiero que confíes tú en mi Esta vez quiero disfrutar Quiero enamorarme de ti una vez más No seas tan celosa tú mi amor Déjame respirar por favor Creo que aquí hay una pequeña confusión Yo te amo pero tus celos me matan mi amor Mata mi amor Mata mi amor Creo que tú no me entiendes bien Creo que tu amor no me hace bien Creo que tú no me entiendes bien Creo que tu amor no me hace bien No quieras cortarme las alas No quieras robarme la libertad No, no No, no No, no